El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Marcos. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Marcos. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Marcos. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Marcos. No tenemos tiempo para nada, aunque no alcanzan los días. Nos hace pensar en transcurrir el tiempo también. El tiempo es un don de Dios. Cada momento, cada día, cada minuto, cada segundo es un don de Dios, un regalo de Dios. Lo que hacemos con este tiempo es nuestra respuesta al amor de Dios. Como todos los dones que Dios nos da, el tiempo es uno de los más valiosos, que se va y no regresa. Y a nadie se nos da el tiempo ilimitado. Entramos al ámbito litúrgico en el primer domingo de Adviento pensando en el tiempo. El tiempo que se fue, el tiempo que vivimos y el tiempo que nos espera vivir. Desde la creación, Dios nos da ese regalo que es el tiempo. Y no sabemos a lo mejor, parece que nunca es suficiente. Pero el Evangelio, la buena noticia es de que Dios nos da su tiempo. Dios entra en nuestro tiempo. La venida del Hijo de Dios, que se le daremos en Navidad, nos muestra el tiempo que Dios nos da. Pero, el hecho que todavía no viene de vuelta es que todavía tenemos tiempo. Podemos especializarnos en el tiempo de una manera como Dios la ve, en su intervención divina. Antes de que se creara el mundo y el universo, Dios existía en el principio, nos dice la Biblia. En el libro de Génesis, en el principio no había tiempo. De aquel que creó el tiempo, que es Jesús, empezó a crearse el espacio y la luz y todo lo demás. Cuando dice el Señor, hágase la luz. Entramos en el tiempo, en un tiempo de Dios, desde la creación. Pero también en el tiempo, su tiempo, dice San Pablo a los Gáratas, en la culminación del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Es la culminación del tiempo, cuando viene Jesús al mundo. Y al final del tiempo, en la perucia, al final, en el último juicio, cuando se acabe el tiempo, vendrá otra vez el Señor. Pero no podemos ver el tiempo de una manera tecnológica, porque la creación existió al momento de la creación y sigue existiendo. Dios sigue creando. El tiempo se sigue muriendo. En la salvación del mundo, en el medio, en la culminación del tiempo, no nomás vino Jesús como una rebanada del tiempo, sino que la vida, la pasión, la muerte, la resurrección del Señor, el misterio pascual, se transmite por todo el tiempo, el pasado. Entonces, Dios redime el pasado y redime el futuro. Jesucristo es el centro del tiempo de Dios. Ilumina toda la creación. Y al final de los tiempos, no podemos esperar que eso vaya a venir simplemente al final, como si fuera una película. Porque Dios nos llama a su final, a cada una, a una manera diferente. Todos vamos a encontrar en ese momento, nos vamos a encontrar con Dios, nos vamos a encontrar en nuestro final. Nadie sabe el día y la hora, dice el Señor. No es sólo que uno tiene que tener miedo, sino que más bien está preparado. No es de que, uy, a lo mejor hoy me llaman el Señor. Qué bonito, a lo mejor hoy me llaman el Señor. No, uno tiene que tener, estar preparado, dice el Señor. Para ese momento que nos llaman. Y esto lo reflexionaba anteriormente y les digo, hay, hay, cuando uno va a visitar a alguien que muere de alguna manera, en accidente, impresiona, pero uno piensa, esta persona se puso los zapatos pensando que él se los iba a quitar. ¿No? Nos ponemos la ropa pensando que nosotros mismos nos vamos a cambiar. Pero no sabemos en qué momento Dios nos va a llamar a su presencia. Estaremos listos. Y estamos, las últimas cinco semanas hemos reflexionado sobre la corresponsabilidad. Y obviamente que hablamos de tres temas. Hablamos de las finanzas, hablamos del tiempo que le damos a Dios y hablamos de nuestros talentos que le confiamos a Dios. Pero creo que el tiempo es uno de los valiosos que uno tiene que realmente meditar sobre cómo usamos nuestro tiempo en ese tiempo de Dios. Cuando hablo con las parejas que se están preparando para el matrimonio, en una de las oportunidades que tengo que hablar con él, nos enfocamos en presupuestos. ¿Qué sabe el padre de los presupuestos? ¿Qué saben los padres? Sabemos bastante de presupuestos. Uno tiene que saber sumar, uno tiene que saber restar, y dase cuenta que baja el cero y no toca, ¿no? Como se señalaba en la primaria. Simplemente bajas el cero a la hora de divisiones, no toca, pues no toca. Bueno, no hay nada. Ese es un presupuesto, ¿no? Entonces a las parejas les digo que tiene que haber tres presupuestos en toda familia. El primero es obviamente un presupuesto de finanzas. Dios habla mucho del dinero en los evangelios. Jesucristo habla más del dinero que habla del amor en los evangelios. Usa más el dinero que habla del amor. ¿Por qué? Porque uno se identifica bien con el dinero. Pero en las parejas, queridos hermanos, lo que divide más a la familia, la razón número una de divorcios es las finanzas. No es el que tenga dinero ni que les falte. Es el no saber administrarlos. Causa riñas, causa riñas, causa pleitos, causa estrés en la población. Cuando no están de acuerdo en cómo se debe de administrar los fondos. Por lo tanto, un presupuesto de finanzas a las familias no es solamente recomendable, sino es necesario para que los esposos, los padres y los hijos sepan cómo administrar lo que es limitado, lo que es el dinero. Vamos a saber qué tanto tienen que administrar. Obviamente que hay gastos de las hipotecas, los gastos de renta, los gastos de la casa, las utilidades y todo lo demás. El gasto de comida, el ahorro familiar es importante. El ahorro para los hijos, la escuela de los hijos, la universidad. Todo eso tiene que estar calculado. Las familias tienen que sentarse con prudencia para ver qué tanto van a ahorrar y qué tanto pueden gastar de una manera moderada. Es ahí donde uno tiene que hacer los pensamientos de cómo voy a ayudar yo a mi parroquia. Es una obligación ayudar a la parroquia. A la gente no le gusta esa palabra obligación, pero así como estamos obligados a ser domingos, es una obligación ayudar a la parroquia y ayudar a los pobres también es una necesidad. Pero uno tiene que presupuestar dentro del presupuesto de una idea de qué tanto voy a ayudar, pero ahorita alguien te va a hablar de eso. El segundo presupuesto que le digo a las parejas que tienen que tener es el presupuesto del tiempo, de lo que está hablando ahorita. Solamente tienes tantas horas en el día, tantos días a la semana y tantas semanas en un año. No se te dan más. No hay días de 27 horas. No. Uno tiene que administrar ese tiempo de una manera prudente. Obviamente uno tiene que dormir, tiene que trabajar, tiene que ir y dirigir el trabajo, el mandado y lo demás. Todo eso toma tiempo. Pero uno tiene que presupuestar el tiempo con la pareja, el tiempo con los hijos, el tiempo con los amigos, el tiempo con los parientes. Todo eso tiene que ser presupuestado. De esta manera nunca lo va a saber. Si uno dice, cuando tenga chance de visitar a mi amigo, voy a visitar, no se va a dar el tiempo porque de repente se va. ¿No? Los hijos también de repente voltearon y ya crecieron. Y no hemos hecho esto, no hemos hecho aquello. Porque no hemos presupuestado el tiempo para poder llevar a cabo eso. Así como uno presupuestra el tiempo para ir a la misa los domingos. Presupuestra el tiempo de la oración en la mañana y de oración en la noche. A esta hora voy a rezar y a esta hora voy a rezar antes de acostarme. Tiene uno que tener delineado el tiempo. Vamos a rezar en familia a esta hora, a la hora de cenar. Vamos a cenar juntos a esta hora para que la familia se una. Tiene que estar presupuestado el tiempo. De otra manera, vas a usar el tiempo y se te van a ir en tres horas en Facebook. Es poco. ¿No? Y se pierde el tiempo. Se gasta el tiempo. Y ya no vuelve. Ya no vuelve. Entonces uno tiene que pensar de qué manera vamos a presupuestar el tiempo. Y la tercera es un presupuesto que mucha gente no piensa en ese presupuesto. Pero es el presupuesto de la energía. Y no estamos hablando de energía, de cambiar focos. La energía que uno tiene como ser humano. Cuando comes, estás tragando energía. Cuando duermes, estás ganando energía. Tu cuerpo está recapacitando. Esa es energía que tiene que usarse. Si comes más energía de la que usas, tu cuerpo la va a guardar en lugares donde no quieres. ¿No? Hay gente que guarda mucha energía en su cuerpo, ¿no? Ahí está la energía. Más hay que usarla. ¿No? La energía es algo que Dios, que también Dios nos da, pero uno tiene que presupuestar qué tanta energía voy a gastar en el trabajo. No, mucha gente trabaja tanto que no tiene energía para los hijos, para la esposa, para la caridad, para ayudar, para voluntariarse. ¿Por qué? Porque no presupuestamos la energía. Y uno está viviendo en Gatorade. ¿No? O de café. Pero uno necesita energía y tiene que programar energía. ¿Cómo se gasta la energía necesariamente? Los pleitos gastan mucha energía, hermano. Mucha energía gasta un pleito familiar. O en el trabajo, las riñas, cada vez gastan mucha energía. Uno se siente cansado, se agota. ¿Qué necesidad tiene uno que está desperdiciando el tiempo y la energía? ¿Qué lleva a cabo todas esas líneas que causan más estrés? Mucha gente no sabe, pero el estrés causa cáncer. ¿No? Es que uno tiene que presupuestar cómo voy a usar la energía. Hay acciones que nos dan más energía. Como el ocio, por ejemplo. No estamos hablando de la flojera. Sino las actividades recreativas. ¿No? Jugar un deporte. Jugar un juego. El dominó, por ejemplo. Son acciones que recrean la mente. Ajedrez, por ejemplo. Juegos de mesa. Eso ayuda a estimular a la familia. Y ayuda de muchas maneras. Pero ese tipo de cosas recrea. No te esparan esa energía para poder usar para otras cosas. Entonces, tres presupuestos. Finanzas, el tiempo y la energía. En este tiempo de Adviento, los invito para que el Señor busque un maneras responsablemente para responder. Invité a Josh y a Pilar, que viene a compartir un poco su testimonio. Gracias, Padre. Gracias, Padre. ¿Por qué? ¿Cómo se dice dandelion en español? We don't have it in Spanish. So it's a little flower. It's like a weed. Y herbas. And when you give it to your mother, the mothers, if they love their children, they don't say, oh, throw that away. That's garbage. What does the mother say? Oh, thank you. That's beautiful. What a beautiful flower. And she puts it in water and puts it on the table for everybody to see. Why? ¿Por qué? Porque es lo mejor que el niño puede hacer, ¿no? Es lo mejor que el niño puede dar a su madre. Ahora, cuando Madre de Day viene, ¿es la madre que feliz si el niño brindó dandelions? Porque ese no es su mejor, ¿no? No es su respuesta con sus habilidades. Y así, stewardship es un oportunidad para ustedes y me de reflejarse en nuestras habilidades y reflejarse, ¿qué am I able to responde con? ¿Qué love am I able to responde con? Cuando se trata de apoyar el parish con mis finanzas, ¿qué am I able to responde con? Cuando mi niños eran joven y sus grandmitares tenían que enviarle a su madre, ¿qué am I able to responde con? Before they spent any of it. To teach them that whatever you receive is God's. And we give back to God, showing that it's His, and that we trust Him. And this is how it is with children, but how is it for us? So, would you pull this card out of the chair back in front of you? It's the pledge card. And we're all going to bring this back next week. And we're going to go home, if we're single, we're going to pray over it. If we're married, we're going to talk to our spouse, and we're going to pray over it. And we're going to decide, what is my ability to respond to the proclamation of the gospel at San Martín de Bordas? Am I still on the dandelion level? Or am I more matured, and I can respond with my finances? Because you have a budget in your family, right? You have your mortgage, your water bill, your cell phone. And the parish has a budget also. And so when you turn in your pledge card, you're saying, parish, you can budget your year because my family has a budget in my year. So here's my pledge. Here's my ability to respond. It's not a dandelion, it's my best. Because I want the gospel to be proclaimed at San Martín de Bordas. Here's my pledge. One more thing. In a family, it works the same way. When we have evening meals, my children have to set the table. My wife prepares the food. I help prepare the food. And at the end of the meal, we all help clean up. Why? Because we're all part of the family. So we all contribute with our ability. And so the pledge card is asking us, with our finances, what is my ability to respond and be part of the family where the gospel is proclaimed and where we receive the sacraments of our Lord? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a hablarles del significado de la corresponsabilidad. Esto quiere decir responsabilidad compartida. Dicha responsabilidad es común a dos o más personas que tenemos la obligación o compromiso. Un ejemplo, corresponsabilidad de padres. Esto es que tanto el padre como la madre tienen la misma responsabilidad en cuanto al desarrollo, educación, bienestar o salud de los hijos. Significa que es responsabilidad de dos, el padre y la madre. No puede decir, o no, nada más es mía. La madre no puede decir nada más es mía o el padre nada más es mío. Entonces ahora vamos a ver la corresponsabilidad católica. Es una virtud basada en la respuesta agradecida de un discípulo cristiano que reconoce y recibe los dones de Dios. Y los comparte en amor y justicia con Dios y con el propio. Jesús nos da cinco claves de la corresponsabilidad. Lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 15, del versículo 15 al 17. Ya no les llamo servidor porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Les llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi padre. Entonces vamos a ver cuáles son esos cinco puntos. Como lo hemos visto ya en la quinta semana que Dios ha estado hablando de corresponsabilidad. Tiempo, talento y tesoro son esas tres cosas. Dedicar tiempo a Dios es el número uno. Y lo podemos ver en Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Ofrezcamos a Dios en todo tiempo por medio de Jesús el sacrificio de alabanza que consiste en celebrar su nombre. Y como lo hacemos, estamos obligados a venir a misa, orar durante el largo día que tenemos. En ese día que es criado tenemos que orar, hacer tiempo para estudiar las escrituras, enriquecer nuestra fe en actividades de la parroquia. Segundo, comprender que Dios nos ha elegido. Y eso lo seguimos viendo en Juan 15, 16. Ustedes no me eligieron, he sido yo quien los eligió a ustedes. Así es que Dios fue el que nos eligió. Es asombroso darnos cuenta de que Dios nos ha elegido, de que estemos aquí es porque Él nos eligió. Es el resultado de que Dios nos elige, nos ama y nos bendice. Contribuir con Dios. Seguimos con Juan, capítulo 15. Y ese fruto permanecerá. Cada uno de nosotros está llamado a hacer una contribución que únicamente puede hacer cada uno de nosotros. Si no hacemos nuestra contribución, el plan de Dios no se va a hacer. Y aquí tenemos un versículo que me encanta. Malaquías, capítulo 3, versículo 7 al 8. En efecto, desde los tiempos de sus antepasados, ustedes se han apartado de mis ordenanzas y no les han practicado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Dice Yahvé, Dios de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿por qué tendremos que volver? ¿Puede acaso un hombre robar a Dios? Pero ustedes me están robando. Ustedes dirán, ¿en qué cosa hemos robado? Pues con los diezmos y tributos sagrados. Si es que tenemos la obligación de contribuir económicamente. Aquí nos dijo en Malaquías, diezmos y tributos sagrados. La ayuda económica... Gracias. 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 Gracias.